¿Cuánto más se aproxima el día de las elecciones, los candidatos que sienten de cerca la derrota siempre utilizan las mismas armas? La mentira y la trampa. Hacen de todo para atacar al candidato que está punteando. Es lo que pasa ahora. El presidente Santos, sin tener casi nada para mostrar de su gobierno, intenta confundir a los colombianos con una propuesta de paz absurda, con amnistía total y permiso para que los cabecillas de las FARC puedan ser elegidos. Mientras tanto, Zuluaga presenta propuestas serias y creíbles en educación, seguridad, salud y vivienda. Es el único que presenta soluciones para mejorar mucho la vida de los campesinos. Zuluaga apoya la paz, pero una paz con cárcel a los que cometieron crímenes atroces. Una paz seria, verdadera. Una paz seria, verdadera. Gracias. Gracias.